El alcohol Desinfecta las heridas Y cura también Por eso salud Por tus éxitos Maricotrino Y estas son Mis sentimientos de chocación Para ti con amor Y bailando así Y gozando ahí Con los dioses, los dioses Los dioses del escenario Ahora Los bailajes o cosas Con producciones Enviagado corazón Sufrirás y reirás Suspirarás por amor Salvarás por el dolor Todos te juzgarán Nadie entiende tu latir Dirán que es locura Si no amaron como tú Dirán que es un error Son cosas del corazón Latiendo por un amor Morirás hay que dolor Embriagado corazón Embriagado por amor Todos te juzgarán Nadie entiende tu latir Así es el amor Así es el amor a veces Hasta criticado Cuando es verdadero Hasta maltratado Y cuando es puro Pocas veces admirado Y bailando Y gozando Y brindando Estos son los éxitos De la siempre enamorada Mari Cotrino Embriagado corazón Sufrirás y reirás Suspirarás por amor Sangrarás por el dolor Todos te juzgarán Nadie entiende tu latir Dirán que es locura Si no amaron como tú Dirán que es un error Son cosas del corazón Latiendo por un amor Morirás hay que dolor Todos amamos en silencio Por el secreto De una gitana Una mirada Una caricia Eternamente guardaremos Todos amamos en silencio Por el secreto De una gitana Una mirada Una caricia Eternamente guardaremos Para los amigos Nos vamos por aquí Nos vamos por Quillo La dulzura Con los dioses El escenario Oscar Hilmer Y Alex Zacarías Así, así Luis Alba Los dioses Solo para ti Haciendo bailar Haciendo gozar Una mapidita Una mapidita Suavecito, suavecito ¡Gol! Os dioses Inscreva-se Aguilar Eternamente guardaremos Eternamente guardaremos Básano